A ver, el día de ayer, ya en este rosario de declaraciones, que yo entiendo que lo están haciendo para confundir a la gente, para letargar la información real, y me voy a explicar claramente. El señor Zagasti sale a dar un mensaje a la Nación el día siguiente que la señora Ministra Macetti va al Congreso. Y dice, hemos logrado un contrato, van a venir un millón de vacunas. Y la gente dice, está bien, buena noticia, algo es mejor que nada, uno es mejor que cero, bacán. No dice más, dice que es Sinopharm, y que van a comprar 38 millones de vacunas. Deja entender, primer deja entender, que vienen en enero, y después vienen a partir de diciembre. No dice más. Y eso lo mezcla con la posibilidad que lleguen también en septiembre a AstraZeneca. Punto. Al día siguiente, sale la señora, que el día anterior no había sabido nada, da una conferencia de prensa, habla, 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 la gente pensaba que nos encuarentenaban, y no dice más que sabemos las cantidades, pero no las fechas. Bueno, y las cantidades no las dice. Según lo que he entendido yo, viene un millón, que son dosis. Para que la dosis sea vacuna, tiene que ser dos, menos la merma, estamos hablando de 450 mil vacunados a fin de ese primer periodo, que debería terminar en febrero. Si llega la última semana de enero, termina ya en los 28 días de febrero. Hasta ahí. No dice más. El día de ayer no dijo cronograma, no dijo vienen un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones, seis millones, porque tiene que decir cuánto viene en marzo. En marzo vendrán dos millones, en abril vendrán tres millones, porque tienes que llegar al número 38, ¿cierto? No explica en ningún momento, de ninguno de los cuatro días que el gobierno ha hablado, que la vacuna son dos tomas, dos hincones, dos. No habla de la merma en ningún momento. El día de ayer da una conferencia de prensa en donde la gente pensaba, no, se encuarentenaban, no, habla de la cepa británica, que es más peligrosa, no sabe cuánto ha llegado uno. Pero si ha llegado uno, o una señora y se ha detectado, todavía no es un problema inmenso. El problema inmenso se puede generar. Pero ya el problema inmenso que tenemos, y le pregunta, y dice, no puedo dar cronograma, no puedo dar precio. Y en la última pregunta prácticamente, cuando le va a preguntar, olvídense que sea Marcial Vilela, le ruego a la gente, dejemos la huachacería de si fue con buenos o manos modales. Porque por último, él podría haber ejercido su legítimo derecho a protesta por los 50 mil personas que se han muerto, y de repente le tiraba un ladrillazo a la señora Mazzetti, ¿no es cierto?, o le tiraba una bomba a Molotov, como lo que aplaude este gobierno. Y eso sería peor que haberle levantado la voz a la señora, que no le dio haber levantado la voz, lo que ustedes quieran. Vayamos a lo sustantivo, se para y se va. Entonces, toda la conferencia del día de ayer, la señora no ha dicho si van a venir vacunas en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Lo que yo he entendido es que hay un hueco de seis meses donde no van a haber vacunas. ¿Por qué no lo desmienten? ¿Por qué no hay cronograma? ¿Por qué es un secreto de Estado el no decir el precio? ¿Por qué no responde a algo tan sencillo? Es decir, ¿por qué la vacuna no tiene permiso ni en China ni en la Organización Mundial de la Salud? No dice eso. Vizcarra ha mentido y ella era ministra todo un lapso de tiempo, hasta hace nada, monedas, una semana, en que el gobierno no podía comprar algo que no tenía registro sanitario. Y eso es por recomendación de ella, porque eso lo ha dicho el expresidente Vizcarra, con el cinismo que lo caracteriza, lo ha dicho claramente, porque ella había tomado la decisión, y me refiero a la maceta, y de no comprar una vacuna que no tuviese registro sanitario. La vacuna Pfizer recién ha sido aprobada allá en Europa. La vacuna AstraZeneca recién ha sido aprobada en Inglaterra. La vacuna Sinopharm no tiene aprobación. La toman bajo observación en China. Cuando firman, chinos o quien sea, firma que no sea responsable por los efectos colaterales, porque no tiene homologación. ¿Qué pasa con la vacuna? Tampoco lo he explicado. Una vez que se descongela, tiene cinco días para vacunar, y ahí comienza a caer el efecto y se genera una merma. Tampoco he explicado. En buen romance, la señora ha hablado, habla bajito, habla suavecito, pero no te explica las cosas. Carlos Manrique, acaso el estafador más importante de la historia del Perú, que no ha sido político, que han habido varios estafadores que no son políticos, también hablaba lentito. Y era bien comedido el señor Manrique. La señora ha mentido en varias ocasiones, en los últimos tres días. Ejemplo, vamos a vacunar a los miembros de mesa. Nadie le preguntó, con todo respeto a los coleguitas que fueron, a todos, a todos, todos, todos. Si te van a dejar una sola pregunta, haz la pregunta importante. Si a uno ya preguntó, vamos a regresar a la cuarentena, y la señora dice que no está planteado, le repitieron tres veces la pregunta. Pero las preguntas elementales, cronograma, ¿cuántas vacunas vienen? Tal, 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 tal. ¿Cuántas? Señora, la vacuna es entre dos, es decir, son dieciséis millones de personas las que supuestamente van a vacunar a ustedes y la merma. No le han hecho las preguntas importantes. Yo no tengo la suerte de que la señora me dé entrevistas, ni grupales, ni desagregadas, ni nada. Pero con tranquilidad y públicamente, le digo a la señora, responda eso. Tómese el tiempo de responder. Porque un gobierno no puede salir a hablar un tema cuatro días seguidos sin que sepamos lo sustantivo del tema. Reitero la pregunta, ¿las dosis son dosis o vacunas? Pues son vacunas por doble dosis. Si dice que van a vacunar a dieciséis millones de personas, sí cabe pues la idea de que sean treinta y ocho millones de dosis, dividido entre dos. Y sería bueno que la señora responda puntualmente lo que ella afirma. Se va por las ramas, se va por la tangente y llegamos al mismo sitio y no responde las cosas. Hoy por hoy estamos desorientados. No se sabe responder lo elemental. Así y todo, veamos esta crónica de lo dicho ayer. Más de treinta y dos millones de peruanos están depositando su confianza en la vacuna china contra el COVID-19. Pero, ¿cuáles son las dudas y certezas sobre la vacuna oriental? Hoy, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, intentó disipar algunas dudas. Una de las primeras es si esta vacuna es eficiente ante la confirmación de la nueva cepa del coronavirus que se detectó en el Reino Unido y que hoy está en nuestro país. Con respecto a las vacunas, hasta el momento en general, todas las vacunas existentes, incluidas las dos en las que el Perú ha firmado convenios ya definitivos, no están siendo afectadas por la nueva mutación, ni por la mutación que existe en Europa, ni por la mutación que existe en Sudáfrica. Otra incógnita sobre la vacuna china es su confiabilidad, ya que la dosis no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Además, tampoco han sido publicados los resultados de sus ensayos clínicos en la fase 3, lo que es un misterio aún. Sin embargo, Massetti dice que la Organización Mundial de la Salud también hace una evaluación de las vacunas y nos proporciona información adicional sobre esto. En el caso de estas vacunas, esta información va a ser presentada también a la Organización Mundial de la Salud, pero eso no impide que podamos tener nosotros la vacunación. La eficacia de esta dosis es del 79% y todavía está en el proceso de ser aprobada por la OMS. Según indica Carlos Roberto Garzón, representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú. A la OMS van a ir llegando progresivamente todos los expedientes que preparan las farmacéuticas y van a ir entrando dentro del proceso de precalificación. Una vez una vacuna queda precalificada, permite a los países generar registros sanitarios y es las 17 vacunas que tiene el país aquí registradas o las que tienen todos los países registradas y ya son vacunas que continúan su producción a lo largo de los años. El laboratorio chino solo ha podido vender en comparación con otros laboratorios 70 millones de dosis de esta vacuna a un pequeño puñado de países, entre ellos los Emiratos Árabes, Egipto, Argentina, Bolivia, Perú, entre otros. Una de las dudas que aún no resuelve el gobierno y que hoy la ministra tampoco pudo responder es el cronograma de la llegada de las vacunas, ya que solo el único anuncio concreto es que llegarán un millón de dosis este mes. Sin embargo, el acuerdo de compra que firmó el gobierno por 38 millones de dosis con el laboratorio chino no detalla un cronograma específico de la llegada de las vacunas. Pero del tema médico pasamos a lo económico. Sinopharm le ha costado mucho más dinero al país, según el informe que presentó hoy el semanario de Hillebrand en sus 13. Según el semanario, la compra de las vacunas chinas le supuso al Perú 2.755 millones de dólares y es que cada dosis cuesta 72.5 dólares. Esto es un gasto muchísimo mayor al de otras vacunas con una superior eficiencia que la de los chinos, como por ejemplo la de Pfizer, con la que el gobierno peruano también estuvo negociando 9.900.000 dosis que nos habría costado 119 millones de dólares. Las dos ventajas que tiene esta vacuna con respecto a la de Pfizer es que no necesita una refrigeración tan alta. Esto habría sido un detalle determinante para cerrar la negociación, así como también las pruebas clínicas que se realizaron en el Perú. Ojalá que estas dosis sean eficientes y que lleguen pronto, pero, sobre todo, que no nos estén metiendo un cuento chino. Toca continuar cuidándose y tomando todas las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, las mascarillas y el distanciamiento social. Yo escucho que la gente está preocupada por la calidad de la vacuna, por la efectividad de la vacuna. Es cierto, las otras vacunas, la Pfizer y la Oxford, AstraZeneca, tienen 94% y 95% de efectividad. Pero lo que se tiene que decir es que ese 94% y 95% de efectividad se tiene si y solo si tiene las condiciones de almacenamiento y distribución adecuadas. Bajísima temperatura, lapso máximo de cinco días para la primera toma y segunda toma. Porque el común de las vacunas que están en el mercado son de dos tomas, salvo la moderna. y a tanto leer del tema que ya conozco el tema. Ayer, esto de la cepa inglesa ha sido como para desviar la atención. Así hubiera llegado una persona con la cepa inglesa. No es lo central, no es lo más importante. Lo más importante es la cepa que ya está en el Perú y que está contagiando todos los días y matando gente todos los días en el Perú y no tenemos la cama us y no tenemos el oxígeno. O sea, el problema que ya tenemos la cepa inglesa es un problema adicional a lo que vamos a tener. Entonces, yo lo digo esto con respeto a todos los coleguitas que van, a todos los directores, como yo no soy periodista, ¿no es cierto?, para que no se ofendan, pero ¿por qué no responde lo elemental? Siempre por lo accesorio. Siempre por lo accesorio. La señora habla otra vez de la mutación que es más peligrosa y dice hay que mantener el distanciamiento. Si no vas a regresar a la cuarentena, ¿cuál es la razón por la cual cualquier ciudadano peruano tiene que estar en la calle a las 11 de la noche? ¿Cuál es el objeto de que un ciudadano peruano salga a las 11 de la noche? ¿Por qué un restaurante peruano tiene que estar abierto a las 8 de la noche? ¿Por qué no cierran todos los centros comerciales a las 6 de la tarde? O sea, ¿por qué nuestro estándar es más laxo que Inglaterra, Italia, España, Alemania, todos tienen vacuna? Esa era una pregunta. Tampoco se le hicieron. Van a lo radical, ¡no! Y la señora tres veces dijo que no. No se le hacen las preguntas adecuadas y esto es crítica a todos los periodistas que hay ahí. Brillantes periodistas. Reitero, yo no he estudiado periodismo, no he estudiado periodismo, no he estudiado, ni voy a estudiarlo, pero no entiendo cómo vas 5 años a una facultad y en donde lo primero que creo que te deben explicar es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Vuelve a hablar de la mutación del... Para mí eso no era lo importante, pero escuchémoslo de la mutación europea de Gran Bretaña. va a haber 3, 4 mutaciones más de este virus de acá 3 años. El problema que tenemos ahorita, ¿cómo lo soluciona? Escuchemos. Les hemos pedido que estén presentes el día de hoy para informarles que ya se ha detectado una primera persona que es portadora de la mutación que está circulando en el mundo del SARS-CoV-2. Esta nueva variante ya se encuentra en nuestro país y quisiéramos informarles a todos un poco las circunstancias y los cuidados que tenemos todos que tener. Se trata de una ciudadana peruana residente en el Perú y que ha estado, es importante mencionar también, en los días previos a la Navidad en una reunión familiar. Esta señora ha tenido sintomatología, se han hecho las pruebas pertinentes y como parte de la vigilancia que estamos haciendo para ver la posibilidad de que podamos encontrar una nueva variante, se hizo un secuenciamiento de su muestra y se encontró que específicamente tiene la nueva mutación que está circulando en Europa. Se ha procedido a hacer el estudio de todas las personas que estuvieron presentes en la reunión familiar, estamos teniendo algunos casos positivos y se está haciendo también el secuenciamiento de las personas que le han ido acompañando. Esto significa que en nuestro país ya tenemos la nueva variante que está circulando en Europa, específicamente porque hay dos, hay una variante en Europa y hay otra variante en Sudáfrica. Se trata de la variante... Nada de lo que haya dicho la señora no se le hubiera podido responder Philip Butters. Yo ya sé que hay una variante en Sudáfrica, es una... ¿Y qué hacemos con el problema que tenemos? ¿Qué hacemos con el problema que tenemos? ¿Hay algún periodista del Perú que pueda responderme hoy y me he tomado el trabajo y llamar a varios? No hay ni uno que te diga si dos dosis es un vacunado. Ni uno. No hay ni uno que te diga cómo van a ser para dar las dos dosis. En los centros médicos es evidente si tienes las enfermeras y los doctores tú vas al lugar a la Almenara el día tal vacunas al señor su primera toma. La B1. La B2 se la das al vigésimo día. De tal manera que al día 30 ya está inmunizado. Ya está. Respondía la pregunta. Con los bomberos lo mismo. Con los militares lo mismo. Con los policías lo mismo. Están en un cuartel. ¿Cierto? ¿Y cómo vas a hacer con por dar un ejemplo los miembros de mesa? La señora dijo una barbaridad así. Ah, ¿y cómo vas a hacer? ¿Vas a hacer cola con los miembros de mesa? Si la gente no sabe quién va a ir a votar. ¿Acaso no le ha pasado a usted en los últimos 20 años de supuesta democracia que llegue el día de la votación y nunca se aparece ni el presidente de la mesa? Por dar un ejemplo yo no voto. A mí no me gusta votar y yo pago mi multa. Y la señora ha dicho eso y hablaba en los locales de votación. Digo esto se van a picar. La verdad es que yo no estoy acá para hacer amigos en la prensa. Yo estoy acá para comunicarle a ustedes que son radioescucha, que son televidentes. Cinco años en una facultad de comunicaciones y no sabes preguntar la elementalidad. Si vas a vacunar miembro de mesa y cómo los ubicas y cómo le pones la primera toma y la segunda toma. Si le pones la primera toma y la segunda toma y el pata no va, desperdiciaste una vacuna. Eso es también secundario. Número y divides. Para que ese número de tiene que haber un cronograma de ingreso de vacunas. Eso no lo puedo decir como si en el contrato que tuviera el Perú con Sinopharm se estipulase que es un secreto de Estado la cantidad de vacunas que te va a mandar mes a mes. Que se entienda China es un país que genere escala en cualquier producto. Un millón de plumones en China no es nada. Un millón de laptops no es nada. Un millón de hojas no es nada. Un millón no es nada. Treinta millones tampoco es nada. Es materialmente imposible y lo digo como ex importador y agente de aduana que no te puedan dar un cronograma de entrega mes a mes. Ojo, te lo tendrían que dar si viene por avión con día, fecha y hasta ahora. No creo que venga por vapor porque el vapor dura imagínense 40 días. La programación del vapor es más complicada que la del avión. Yo presumo que todo esto viene por avión porque yo lo he visto llegar en avión a Chile por dar un ejemplo. Y si es por avión tú contratas a DHL y UPE tienes hasta el día ya. No le pido el día le pido el mes no lo respondió. El viceministro sigue con el tema de la cepa que es de mayor contagio. La pregunta cae de madura si es de mayor contagio y la gente no se está cuidando es evidente que no hay equipo de protección personal suficiente. Lo de la mascarilla sigue siendo un cuento ya no chino porque la gente no usa la mascarilla ni la cambia. Quiere decir que se va a incrementar la cantidad de contagios con o sin cepa británica que abre el viceministro. Todos los virus sufren mutaciones durante las epidemias. Los virus van cambiando van adaptándose igual se observan los virus de influenza se observan otros virus. La mayor parte de estas mutaciones no tienen ningún significado y por lo tanto solamente son cambios digamos en las características del virus. Sin embargo en esta variante llamada así variante británica lo que se observó es que incrementaba la facilidad en que se transmite entre las personas. ¿Se acuerdan que en la epidemia siempre informábamos acerca de este factor que usamos los epidemiólogos que le llamamos el R sub cero o el RT? ¿Se acuerdan del factor R? ¿Qué significa el R? El R significa en promedio una persona infectada a cuantos otros contagia. O sea si el R si una persona contagia a uno es un R de uno. Lo que se ha encontrado es que esta nueva variante incrementa entre un cuarenta a un setenta por ciento del contagio. ¿Qué quiere decir? Si ya de por sí el SARS-CoV-2 es sumamente contagioso y lo hemos vivido lo hemos sufrido en nuestro país ahora esta nueva variante puede hacer que los contagios se den mucho más rápidos arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga uno y la champions el lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio Los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y YouTube suscríbete y activa las notificaciones ¿Qué es facilote? No, eso no ¿Entonces? No, tampoco ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote sin inicial y 12 meses sin intereses Comprar tu lote facilote Ingresa a terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil ¿Qué es facil?